¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren extremadamente bien el día de hoy. En este video te voy a enseñar una rutina con los mejores ejercicios para bajarte peso que puedes hacer desde casa, sin pesas, ligas, máquinas, absolutamente nada y en un espacio extremadamente reducido. Así que, si ya estás listo, crack, ¡vamos a por ello! Y antes de comenzar, crack, en la descripción de este video tienes mi plan de entrenamiento de 30 días en el que te digo día con día qué es lo que tienes que estar haciendo y los cambios en tu alimentación para poder transformar tu cuerpo, perder peso y ganar masa muscular desde casa, sin pesas, ligas, máquinas. Así que, más información en la descripción de este video si quieres transformar tu cuerpo entrenando y que te diga paso por paso y día con día cuál es el entrenamiento que tienes que hacer y los cambios en tu alimentación que tienes que realizar. Así que, una vez dicho eso, enlace en la descripción de este video para comprar el plan de entrenamiento y ahora sí vamos con la rutina, con los mejores ejercicios para bajar el peso. Vamos a empezar esta rutina el día de hoy haciendo 10 jumping jacks que son justo aquí. uno, dos, venga, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí está el ejercicio número uno, vamos con el número dos que son 10 sentadillas de esta forma justo aquí. Vamos con 10, una, falta recta, dos, tres, venga, cuatro, cinco, seis, bien, siete, vamos, ocho, nueve y diez. Bien, siguiente ejercicio vamos a estar corriendo en el sitio 10 veces y aquí, uno, dos, siguiente ejercicio vamos a estar corriendo en el sitio 10 veces. Sería aquí, uno, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Siguiente, vamos súper, súper rápido, pero venga, vamos a hacer 10 veces de un lado, voy a ir, uno, dos, eso, tres, venga, cuatro, cinco, seis, eso, hazlo conmigo. Uno, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, ahí está. Vamos a hacer ahora 10 fake jumps que se ven justo aquí, uno, dos, tres, salto de cuerda, cuatro, cinco, bien, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, vamos a hacer ahora, vamos a hacer 10 burpees, recuerden que se ven aquí, abajo, atrás, arriba, salto. De estos son 10, así que ya nos vamos. Vamos, venga, uno, diez, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, ocho, nueve, y diez. Perfecto, muy, muy bien, toma aire, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Vamos a hacer ahora 12 veces cada uno de estos, son 10 primero, después 12, 14 y después 16. Así que vamos a hacer ahora 12 jumping jacks, justo aquí, hacemos 12 ahora, entonces, uno, venga, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Perfecto, ahora 12 sentadillas, espalda recta, vamos, dos, tres, cuatro, tú puedes, cinco, seis, venga, siete, ocho, vamos, nueve, diez, once, doce. Retiro los pies, inhalo, exhalo, vamos ahora con 12, pero haciendo patatas, venga, uno, dos, venga, tres, vamos, cuatro, cinco, venga, seis, siete, vamos, ocho, nueve, diez. Dos más, dos más, once, doce, perfecto. Seguimos ahora con 12 fake jump o 12 saltos de cuerda, así que estoy aquí, uno, dos, venga, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, nueve, diez, once, doce. Perfecto, vamos ahora con 12 veces, entonces, subo la pierna, uno, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Perfecto, inhala, exhala, vamos, tú puedes, siempre puedes, hoy, mañana y siempre, inhalo, exhalo, corro ahora de un lado al otro, corro lado al lado, ¿ok? Entonces, subo aquí, vamos a hacer uno, venga, siga, dos, eso, tres, cuatro, venga, cinco, seis, siete, venga, ocho, nueve, diez, once, doce. Perfecto, crack, ahí está. Siguiente ejercicio, vamos a hacer ahora burpees, doce veces, ¿ok? El burpees es uno de los ejercicios más completos que hay, uno de los mejores que existe para perder peso y para fortalecer todo tu cuerpo, así que hazlo de la mejor forma que puedas. Entonces, estoy aquí, manos arriba, abajo, atrás, arriba, salto, uno, ¿ok? Estos son doce, nos vamos, dos, venga, tres, vamos, cuatro, nueve, cinco, seis, siete, ocho, nueve, venga. Diez, once, dos. Perfecto. Ahí está. Vamos a hacer ahora catorce jumping jacks, catorce sentadillas, catorce sentadillas con patada, catorce fake jump, catorce veces correr en el sitio, así, de cada uno de estos, catorce veces. Así que estamos listos, vamos a hacer catorce jumping jacks, repárate, me voy. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Perfecto. Perfecto. Súper bien. Siguiente ejercicio, catorce sentadillas. Vamos, listos. Uno, venga, dos, vamos, tres, cuatro, cinco. Bien. Seis, tú puedes. Siete, ocho, vamos, nueve, diez, eso, once, doce, trece, catorce. Estira los pies. Estira los pies. Inhala, exhala, recupérate. Vamos con catorce sentadillas con patada, así que comencemos. Vamos, una, patada, dos, vamos, tres, eso, cuatro, cinco, bien, seis, siete, venga, ocho, vamos, nueve, diez, once, doce, trece, una más, catorce. Perfecto. Seguimos ahora. Vas muy bien. Sigue así. Vamos a hacer ahora catorce veces salto de cuerda. Justo aquí. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Perfecto. Perfecto. Inhalo, exhalo. Recuerda mantener en tu mente yo puedo, yo puedo, sí puedo. Ok. Entonces, vamos a hacer ahora catorce veces, corre en el sitio, justo aquí, en la rodilla. Uno, vamos, dos, tres, foda recta, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, diez, once, doce, trece, catorce. Perfecto. 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 Muy bien. Vamos ahora a estar corriendo de un lado a otro catorce veces. Igualmente. Sígueme. Vamos, vamos. Uno, dos, venga, tres, cuatro, cinco, eso, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, vamos, trece, catorce. Perfecto. ¿Listo? Vamos a hacer ahora catorce burpees. Yo sé que tú puedes, así que venga, hazlos conmigo. Vamos aquí, nos vamos. Uno, uno, venga, dos, tres, venga, cuatro, cinco, eso, seis, si puedes, siete, vamos, ocho, eso, nueve, diez, diez, vamos. Once, once, doce, venga, trece, catorce. Perfecto. Muy bien. Dice creo que uno, este, más, pero bueno, súper bien, venga. Último. Dieciséis jumping jacks, dieciséis sentadillas, dieciséis sentadillas con patada, dieciséis altos de cuerda, correr y burpees. Así que venga, son dieciséis veces cada uno y ya habíamos terminado esta rutina el día de hoy. Así que venga, inhala, exhala, inhala, exhala. Venga, vamos a hacer dieciséis veces cada uno de estos ejercicios. Así que crack, mírame, si puedes, si puedes. Recuerda que tú puedes hoy, mañana y siempre y cada uno de los días que estés vivo. Si puedes, si puedes, ¿ok? Repite eso todos los días. Así que crack, vamos a hacer ahora dieciséis jumping jacks. Aquí, entonces, uno, vamos, dos, tres, venga, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Lleguimos con las dieciséis sentadillas, así que venga. Aquí, una, vamos, tú puedes, dos, venga, tres, cuatro, diez, cinco, seis. Tú puedes, siete, vamos, ocho, nueve, diez, venga, once, doce, trece, vamos, catorce, quince, con la recta, dieciséis. Siguiente, vamos ahora dieciséis sentadillas, pero con patadas. Voy aquí, una, vamos, dos, venga, tres, nueve, cuatro, bien, cinco, vamos, seis, eso, siete, ocho, venga, nueve, diez, once, venga, doce, trece, catorce, eso, quince, dieciséis. Dieciséis saltos de cuerda, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, venga, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Siguiente ejercicio, corremos dieciséis veces, uno, venga, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Listo, corremos de un lado, seis veces, uno, vamos, dos, eso, tres, venga, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tú puedes, nueve, diez, venga, once, doce, trece, vamos, catorce, venga, quince. Dieciséis, dieciséis, y crack, por último, dieciséis burpees, tú puedes, venga, vamos, uno, queso, dos, queso, tres, espírame, en fin, conmigo, cuatro, queso, cinco, queso, seis, vamos, siete, vamos, ocho, nueve, diez, diez, eso, once, doce, doce, trece, tres más, catorce, quince, 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 seis, crack, máquina, guerrero, guerrera, espartano, espartana, rutina, completada, super buen trabajo de tu parte, crack, recuerda realizar esta rutina por lo menos de tres a cuatro veces por semana para maximizar los resultados y sobre todo cuidar tu alimentación, recuerda que 70% alimentación y 30% entrenamiento, así que cuida lo que comes. Si esto te ha sido extremadamente útil, ayúdame con un like, con un comentario y compartiendo esta rutina con alguien más, porque yo sé que esto puede serle extremadamente útil, así que sígueme para más contenido que tengo para ti todos los días con rutinas de ejercicio que puedes hacer desde casa, sin pesas, ligas, máquinas, absolutamente nada, recuerda que tú puedes y que vamos hoy, mañana y siempre, crack, a por ello, que tengas un día espectacular, yo sé que tú puedes, vean, crack, vamos, si puedes, y a por ello. ¡Gracias!